Michelle Renaud y Giuseppe Gamba estelarizan la película malvada que nos cuenta la historia de Fer y Daniel dos jóvenes que ven amenazado su amor por una bruja muy particular y esto desata una comedia muy recomendable se estrena este 29 de diciembre conversamos con Michelle Renaud y Giuseppe Gamba pues para mí es un orgullo como dice es una película muy bien hecha porque estábamos a manos para mí del mejor que es clavioto que es un gran director que es un arriesgado que sabe perfectamente lo que quiere y que de pronto tiene esta magia donde nos vemos envueltos todos y no supimos ni por dónde llegó creo que esta frase que dicen en la película de antes de usar la magia usa tú la razón también juega un poco en contra de la obra porque a veces la razón es la que nos miente a veces no hay que estar razonando todo hay que sentirlo y creo que este personaje que aparte amo con todo mi corazón la obra es una mujer que tiene un gran don un gran don el que cualquiera quisiera tener y le dicen que está mal por haber nacido con ese don no le hacen sentir que ella no vale la pena lo suficiente por el don que todo mundo quisiera tener y entonces ella tiene que cambiar su forma de ser para poder acomodarse un molde que pues nunca la va a ser feliz y me gusta cómo se cuenta esta historia donde vamos viendo cómo enseñarle a la gente a no ser ellos mismos van dañando en su entorno y van generando una ola de cosas que podríamos evitarnos si tan solo nos aceptáramos no entonces me gusta mucho como laura en su sentir siente que él tiene que ser feliz y lo deja vivir su su amor pero cuando entra la razón y no lo quiere ver sufrir porque también su sufrir la hace sufrir a ella entonces empieza a ser una tremendas cosas como para para lo que ella cree que va a estar bien para él porque ella ella realmente lo ama entonces es como pues si yo lo amo yo lo voy a dar el amor solamente que pues el amor no era ahí no y en el caso de daniel justo para mí era muy importante yo sentirme digno para representarlo sabes o sea la cosa que hace a lo que él se dedica no es un tema menor trabajar con vaquitas marinas no es un tema menor no es tampoco un tema así de que hay súper chido no por supuesto que no hay mafias hay muchísimas cosas alrededor las personas cuando he estado en contacto con personas que trabajan con vaquitas es con miedo pues o sea es gente que vive con miedo porque pues se enfrentan a cárteres entonces era como una dualidad de un ser humano tremendamente luminoso pero igual con una profunda valentía y encontrar el punto de equilibrio entre estas dos cosas e irme justo sobre ese centro me costó un tiempo y sobre todo me costó un tiempo conmigo de sentirme yo digno de ese personaje porque para mí si daniel es alguien tremendamente aspiracional como dices no sólo presentárselo a su mamá sino decir güey vele esta persona o sea defiende vaquitas marinas eso tendría que ser aspiracional y celebrado y aplaudido no y pues sí o sea fue un trabajo muy poderoso conmigo mismo fue un trabajo de mucha introspección y una de las cosas que más me gusta de la película es que justo esta actitud de daniel de no existen los imposibles nunca te des por vencido no nos significa nada se la transmite a su mamá se la transmite a josefina se la transmite a fer se la transmite a laura se la transmite a todo el mundo porque es un tipo que verdaderamente no cree en eso incluso cuando esté embrujado él está dentro no creyendo en el imposible y no buscando que lo salve sabes no es un tipo que busca un salvador sino es un tipo que quiere salvar y es muy raro porque termina siendo él la vaquita no y eso me parece muy bonito y me parece muy bonito que se cuenten historias de personas